Hola amigos, como saben que la temporada de huracanes comienza en mayo de 2024. ¿Están preparados para esto? Por favor, dale me gusta y suscríbete a mi canal para recibir todas las actualizaciones de la temporada de huracanes en México. Muchas gracias. Se pronostican lluvias puntuales intensas en Oaxaca y Chiapas, además de lluvias fuertes en el Estado de México, Ciudad de México y Veracruz, Sur. Durante esta noche y madrugada del domingo, canales de baja presión, el primero extendido sobre el norte, centro y oriente del país y el segundo en el sureste mexicano en interacción con una línea seca sobre el norte de México y con el ingreso de humedad del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe, así como con inestabilidad en niveles. Altos de la atmósfera propiciarán lluvias puntuales intensas en zonas de Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Campeche, lluvias muy fuertes en el Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México y Veracruz, Sur. Lluvias fuertes en Hidalgo y Morelos, Chubascos en Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro y Guerrero, además de lluvias aisladas en Michoacán, Yucatán y Quintana Roo. Todas las lluvias mencionadas estarán acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo. Por otra parte, una zona de inestabilidad atmosférica con probabilidad para desarrollo ciclónico al sur de las costas de Oaxaca reforzará el potencial de lluvias en el sureste mexicano. El sistema frontal, fuera de temporada, se extiende sobre el norte del Golfo de México, dejando de afectar el territorio mexicano. Las lluvias máximas de las últimas 24 horas, en milímetros, se registraron en Iztaltepec, Oaxaca 5.0. Las temperaturas máximas, en grado C, se registraron en Campeche 43.6, Choix, Sinaloa 43.4, Mérida, Yucatán 42.2, Monclova, Coahuila 41.0, Ejido Nuevo León, Baja California 39.2, Ciudad Victoria, Tamaulipas 38.4, Río Verde, San Luis Potosí 38.5, Itacubaya, Ciudad de México 33.2, Las temperaturas mínimas, en grado C, se registraron en El Vergel, Chihuahua, menos 2.2, Navíos Viejos. Durango, menos 1.5, Toluca, México 9.2, Sombrerete, Zacatecas 12.0, Ciudad Guzmán, Jalisco 13.4, Ciudad Constitución, Baja California Sur 14.0, Saltillo, Coahuila 14.7, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 37.4, Itacubaya, Ciudad de México 17.0. ¡Gracias! ¡Gracias!